Casas desechadas, inundaciones y árboles derribados son algunos de los daños que han dejado los fuertes aguaceros que se han presentado en la zona del Catatumbo. La época de lluvias, conozcada por el IDEAM, ha afectado seriamente a esta zona del norte de Santander. Por eso saludamos a esta hora a nuestra corresponsal en la provincia de Ocaña, Tatiana García. Tatiana, buenas tardes. ¿Por qué se registran fuertes lluvias en ese sector? Así es, compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, lo que ha dicho el IDEAM es que el departamento norte de Santander presenta una alta variedad territorial en la distribución de las precipitaciones. Es por ello que en la región del Catatumbo se verán las lluvias más fuertes y más intensas. Este es el panorama de varias viviendas del municipio de Convención luego de que en la tarde de ayer cayera un fuerte aguacero que dejó más de 100 familias afectadas. Dentro de los daños se registran casas y escuelas destechadas, inundaciones y árboles derribados. Nos acabó acá el salón este donde estábamos acá. Un fuerte aguacero acá en nuestro territorio, acá en el municipio de Convención. Es un llamado al señor gobernador Silvano Serrano para que nos tiendan la mano, para que nos ayuden. Nosotros desde la estancia municipal también vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para ayudar a sus hermanos nuestros. Asimismo y como se logra observar en el video grabado por la comunidad, una fuerte lluvia acompañada de granizo se registró en el corregimiento de Orotoque del municipio de Ábrego. Ocaña es otro de los municipios que debido a las altas lluvias las autoridades adelantan medidas para evitar daños mayores. Hemos realizado en el sitio, por ejemplo, de Cuatro Esquinas, en el barrio La Piñuela, donde siempre que había inundaciones se veían afectadas las viviendas del sector. Y hoy los habitantes de este sector no han tenido esta problemática de inundación en sus viviendas. Es importante resaltar que la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Ocaña ha señalado que ya estamos en alerta naranja ante el aumento de los afluentes de los principales ríos del municipio de Ocaña. Estaremos al tanto entonces del desarrollo de esta información y de la emergencia que pueda ocurrir en Ocaña debido a las lluvias. Continúen ustedes con más. Tatiana García para Oriente Noticias. Estamos informando.